¡Hola amigos! Esto es Godemaster, su canal de Pokémon Master y estamos acá en el canal para hablar un poquito de este evento solitario, la Feria de Páscoa que va a estar llegando el 10, es decir, dentro de dos días, o si lo estás viendo el día 9, pues va a estar llegando mañana, depende de cuándo estás viendo tú el video, si lo estás viendo ya luego, ya habrá llegado, así que no sé. A ver, básicamente es un rerun, un rerun de un evento que hubo hace tiempo de compis de Alola, esto, bueno, ese día fue uno de los días que más llegaron compis así normales, porque llegaron cuatro personajes que fueron en Ereida, estuvo también por ahí Kiawe, Kaudan y estuvo el enmascarado royal, es decir, Ukui enmascarado, así que básicamente fue ese evento, si ya habías jugado el evento, probablemente ya diciéndotelo te acordarás, de cuál es, pero si no, listo, te voy a mostrar una super info que está brutal, para que le eches un vistazo y cuando la veas en las redes sociales le des un corazoncito y también lo retuitees, lo compartas en Facebook, lo compartas en Instagram, en donde sea para que las personas se enteren de toda esa información, así que bueno, ya con esto pasaríamos luego a lo que viene siendo, es el evento creo que es de Berto, vamos a ver rapidito, lo voy a mover así, ah no, 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 así no, así, vamos a moverlo así, un poquito a lo animal, sí, efectivamente, luego de eso viene Berto, así que bueno, ya luego estaremos hablando de eso y listo, voy a quitar ahora sí el calendario, ahí tienen la info que ya se las había spoileado, sin querer queriendo pues apague el calendario, pero bueno, ahí lo tienen, este es el evento, va a estar llegando el 10, así que ya saben, pero se va a ir el 24, así que tenemos suficiente tiempo para completarlo, esta feria de pasio se va a estar dividiendo en varias cosas, y una de ellas es esta, las etapas como siempre de farmeo y lo que viene siendo el combate desafiante, que es lo de siempre, ahora, ¿cuál es la diferencia? que este evento está hecho, digamos, para que tenga varios combates y varias tiendas, por así decirlo, porque estas etapas van a estar dando billetes distintos, dependiendo de a quién le ganes, pues vas a tener un billete distinto y es el que vas a canjear por ciertos objetos dentro de la tienda, así que bueno, por acá tienen los personajes que van a tener una bonificación de drop, es decir, que básicamente vas a conseguir más billetes utilizándolos a ellos, son, obviamente, Nereida, Kawe, Kaudan, tenemos a Kukuy enmascarado, con 1.6 de multiplicador, tenemos 1.4 para Helio y para Selen, y tenemos 1.2 para el resto de personajes de Alola que no sean obviamente los que acabo de mencionar, ahora, fíjense muy bien que tenemos varias etapas, que sea el ataque con movimientos de tipo agua, entonces, nos dan debilidades ahí, agua, básicamente vamos a utilizar las debilidades exactamente del tipo que están viendo en, o digamos que representa al personaje, que viene siendo Nereida, es tipo agua, bueno, ahí lo tienen tipo agua, por ejemplo, tenemos a Kawe, que va a ser tipo fuego, o bien, o cuando llegó, llegó tipo fuego, pues debilidad tipo fuego también, porque se llaman al ataque con movimientos de tipo y el tipo específico, entonces, vamos a tener esos cuatro combates, porque aquí tenemos el de Nereida, tenemos el de Kawe, si bajamos un poquito tenemos el de Kaudan, que es hielo, y tenemos también el de, el enmascarado royal, que viene siendo siniestro. Ahora, les quiero comentar que en el datamine sale solamente un solo combate difícil al día, que tiene un poquito de sentido, porque en aquel entonces las etapas llegaban en días diferentes, llegaban con diferencias de dos días, entonces, acá llega todos juntos, lo más seguro es que hayan dejado solamente un combate diario, para que no sean, eh, cuatro combates diarios que tengan que hacer, eh, que representan a cada etapa, entonces, lo más seguro es que haya sido así, y bueno, eh, tenemos por ahí el combate desafiante al día, que según el datamine va a ser solamente el de Nereida, si llega el momento, eh, y están los cuatro, bueno, mejor, porque realmente se farmea más rápido, son todos ellos, eh, para mí tendría sentido que estuvieran los cuatro, sobre todo por la cuestión de, eh, de las tiendas, porque estaríamos consiguiendo como que al día más solamente el de Nereida, y sería el único que podamos agilizar, el resto no, pero bueno, habrá que ver si termina siendo así, pero en el datamine solo sale uno, ok, si no son uno, son más joyas, si solamente es este, son las joyas que les voy a decir ahora, eh, tienen un combate desafiante también, que, eh, va a dar 100 joyas, como siempre, tienen debilidad hielo y siniestro, que son los dos compis que realmente van a estar pegando entre los cuatro estos que están acá, eh, y tiene caramelo muy compi de sabotaje de tres estrellas y de ataque de cuatro estrellas, en total son 520 joyas, si no llegaran a ser cuatro, eh, combates de todo el día, si no serían 90 joyas más, si llegaran a dar el combate diario de cada uno, es decir, el combate diario de Nereida, el de Kiago, el de Kaodan, y el del mascarador royal, pues sería un total de 610 joyas, pero está eso ahí, en el aire, si, nada más en ese combate del día, el de Nereida, se queda en 520, pero si, llegan a ser todo lo demás, son 610, ok, si no venimos para acá, tenemos esta recompensa de misión, porque vamos a tener misiones, obviamente como siempre, que si completar X etapa, que si hacer tal cosa, pues 750 joyas tendremos por ahí, y tendríamos los emblemas, para nosotros, las personas que ya hemos jugado antes, este evento, pues, eh, vamos a conseguir unos potenciadorcitos de eso, y además tenemos la misión especial del combate desafiante, que es, completar un combate desafiante 2, sin que debiliten a más de una pareja de compis, y al menos, con 3, eh, o más parejas de compis, que tenga el distintivo de Alola, la idea es llevar allí a compis de Alola, y a Dios, eso es todo, o sea, completar con 3 personajes, eh, de Alola, a esa etapa, más nada, ok, con eso, ah, se me había olvidado, pero aquí va a ser una monedita de, eh, si no me equivoco, creo que es de apoyo, creo que es de apoyo, les recomiendo, como no lo tengo ahora mismo abierto, eh, esa imagen va a salir actualizada, a lo que sale el video, o sea, va a salir ese video, y en mis redes sociales, que la están viendo ahí, están apareciendo, Godie Masters, Twitter, Facebook, que en Instagram, van a ver esa imagen, pero ahí, aquí, aquí, ahí, ahí donde están viendo, en esa zona, de ahí que está en blanco, van a ver el color, bueno, en blanco digo, sin sin nada, eh, la monedita, eso es todo, ok, vamos a bajar ahora, porque tenemos, para terminar, la tienda del evento, que recuerden que, aquí yo no lo estoy especificando, pero, eh, cada etapa va a estar dando su billete distinto, y van a tener tiendas distintas, o sea, que van a tener, eh, la misma tienda, pero con diferentes requisitos, que si, los billetes que te da Nereida, los billetes que te da Cauden, y así, y obviamente los vas a ir cambiando, ahora, que es lo más importante que tenemos en esa tienda, tres, eh, moneditas, eh, de, una de cada una, eh, tenemos potenciadores de habilidad, tenemos potenciadores de, eh, bronce, tenemos potenciadores de, de plata, tenemos cuatro, eh, billetes de reclutamiento, eso es cinco estrellas, orbes multi, y también tenemos, eh, tomos de todos los tipos, de los, o sea, de los, todos los tipos, que, obviamente, hacen referencia al evento, o sea, que son el agua, el, el fuego, hielo, y siniestro, eso sería por ahí, obviamente vamos a tener, eh, potencia, eh, tónicas, de esas, maxi y tal, así que, eh, obviamente pueden canjearlas, vamos a tener potenciadores ilimitados, ilimitados de esos de, de bronce, pero obviamente hay que, farmearlos, hay que farmearlos, creo que son 750 billetes, no estoy seguro de cuál, no sé si será de cada uno, porque es que realmente la tienda, obviamente cambió un poco al ser, eh, como que un rerun, y no es exactamente igual que como era antes, pero bueno, más o menos por ahí van las cosas, ok, ahí tienen la imagen, recuerden que la van a ver en mis redes sociales, no se olviden suscribirse si les ha gustado este video, porque ahí tienen, eh, la super mega animación, le dan a la campanita, se enterarán cada vez que suban un nuevo video, en la descripción de este video tienen los links para entrar a la comunidad de Telegram, de Discord, y también tienen la sección de miembros del canal, eh, está activo la super gracias, o super thanks, en YouTube, así que, si quieres dejar un aporte al canal para que puedas seguir creciendo, eh, y hacer este contenido diariamente como lo hago, pues ahí tienes esa opción, los miembros del canal son otra forma también de apoyar al canal, y también, eh, quiero comentarles que, les voy a dejar un saludazo a las personas que comentaron el video, del evento contra el reloj, misiones free to play, que tienen, eh, Marquero, Ankelthor, Gerardo, Juan David, Andu, Andy Step, Bakao Kami, muchas gracias a todos por dejar su comentario, eh, no olviden que, el Telegram y Discord son muy importantes, tienen que ir allá, porque hay muchísima gente donde, eh, donde no, que, los puede ayudar muchísimo si estás comenzando, y, si, eh, tienes tiempo jugando y no formas parte de ninguna comunidad, te invito a que pases por allá, porque realmente hay muchísima gente genial, así que bueno, nos vemos en el próximo video, muchas gracias por ver, por verlo, y, bueno, eh, gracias a los miembros del canal de YouTube y a suscriptores de Twitch, chao, chao. Chau. Chau.